Y cuando faltas yo te busco como loco en el mercado Y casi siempre te confundo en el carmín de la tendera Siempre tan cerca del delirio y del pecado Sin moverme casi nunca de tu verano Sin moverme casi nunca de tu verano Se va la noche, no tengas prisa, quédate a desayunar También si nos echamos de menos te llevo de puntillas a cualquier portal Y así es como empiezo a soñarte en mi casa Vestida de domingo en zapatillas y pijama Y cuando faltas yo te busco sin saber dónde encontrarte No conozco ni pretendo conocerte los secretos Siempre tan cerca del capricho de esperarte Sin dejarnos de la mano casi nunca en este viaje Y cuando faltas yo te busco como loco en el mercado Y casi siempre te confundo en el carmín de la tendera Siempre tan cerca del delirio y del pecado Sin moverme casi nunca de tu verano 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 Gracias Gracias Gracias